Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el dato positivo de la jornada. Son 576.715 personas las recuperadas en nuestro país en este contexto de pandemia que, por supuesto, nos sigue afectando a toda la población. Porque aunque no esté en el AMBA, sigue realmente muy presente el COVID en la región federal de nuestro país. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, acá con muchísima información, como cada día, para compartir con ustedes estos 30 minutos de Quédate en Casa Salud, que es un espacio de servicios, como siempre les decimos, pero esencialmente de garantía de derechos. El derecho a la información es realmente sumamente importante para que podamos tomar las mejores decisiones, para que podamos cuidarnos. Y hoy, en un día muy particular, porque hoy es martes 29, además de ser el Día de los Gnocchis, que me imagino que muchos comerán allí en su casa, también es el Día Mundial del Corazón. Un corazón que hoy tenemos que cuidar más que nunca. Un corazón que muchas veces, a raíz de la pandemia, de los miedos o de los prejuicios, no se atiende de manera oportuna. Que corre riesgo, por supuesto, pone en riesgo la salud integral de muchísima gente. Por eso vamos a estar en contacto hoy, para comenzar este programa, con el doctor Alberto Lorenzati. Alberto, ¿cómo te va acá? Natalia Paratore, bienvenido, un gusto. Buenos días, Natalia. Un gusto estar en este programa tan interesante. Realmente, te escuchaba con muchísima atención. Bueno, en realidad, hoy un día, decíamos, el Día Mundial del Corazón, una jornada distinta, porque hay desde el Ministerio de Salud de la Nación, junto con muchísimas instituciones referentes y pioneras en la Argentina, como la Fundación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, que lanzaron una campaña, ni más ni menos que para promocionar la salud cardiovascular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder tener una salud cardíaca correcta, Alberto? Bueno, las medidas son simples, pero tenemos que insistir con ellas, y se trata de promover un estilo de vida saludable a lo largo de la vida de una persona. A veces son cosas no fáciles, son simples, pero no fáciles. Promover una alimentación saludable, la actividad física regular, en los casos que, por supuesto, con un control médico previo, y cuando las condiciones físicas de esa persona así lo permitan, por lo menos 150 minutos semanales acumulados de una actividad física moderada. Pero volviendo a la alimentación, tenemos que empezar a dejar de lado grasas saturadas, grasas trans, y sobre todo azúcares, azúcares refinados, bebidas edulcoradas. Los consejos, de nuevo, son simples, son bastante conocidos, pero hay que tenerlos en cuenta. Y durante esta pandemia, y vos venías un poco introduciendo el tema, mucha gente ha dejado de lado un control de una correcta alimentación, y ha dejado de lado medicamentos que venía tomando, y también por el lógico temor al contagio han disminuido los controles. Pero hoy la medicina, los médicos estamos acostumbrados a hacer muchas consultas, evacuar muchas consultas por WhatsApp, por telemedicina. Lo importante es no dejar de hacer los controles, y si el paciente tiene que ir, porque no todo se puede resolver con la telemedicina, hoy existen realmente mucha seguridad en los establecimientos de salud, zonas COVID y zonas no COVID. Entonces el paciente no puede dejarte consultar, sobre todo cuando hay síntomas de alerta o cuando hay una descompensación. Fíjate vos... ¿Cuáles son esos síntomas de alerta, Alberto? Porque yo te cuento, este es un programa que se ve en todo el país, y hay mucha gente que ya ha sido detectada o diagnosticada previamente al coronavirus con alguna afección cardíaca, pero hay mucha otra gente que no. Y hay indicadores que siempre tenemos ustedes, están resaltándolos, porque una consulta oportuna realmente puede salvar la vida de mucha gente. Absolutamente, y ya te voy a dar algunos datos al respecto. Un dolor de pecho, falta súbita de aire, palpitaciones, mareos, o sea, síntomas que pueden alarmar acerca de una descompensación. La persona tiene que consultar. Si tomamos desde abril o desde final de marzo hasta agosto del 2019, respecto de este año, del año 2020, ha habido no solamente una disminución drástica de las consultas, sino también de la cantidad de pacientes atendidos por infarto. Y no es que haya disminuido el infarto, sino que la gente, por temor al contagio, no va o no consulta, no va al servicio de guardia, de su hospital, etc. Y vos fíjate que hay datos que nos muestran de que los fallecimientos dentro del hospital por un infarto, que siempre los hay y cada vez han sido menos, gracias al avance de la medicina, tuvieron un salto este año, porque la gente llega tarde. Y eso es lo que hay que evitar, porque el tiempo salva vida cuando se trata de un ataque cardíaco o de un accidente cerebrovascular. Ese mensaje sería muy importante. Es muy, muy importante lo que decís, porque en realidad quizás la negación que uno tiene frente al temor, justamente esa negación es la que genera una consecuencia aún más problemática que tiene que ver incluso con perder la vida. Esto que vos decías, no es que dejó de haber infartos, dejó de existir la consulta oportuna. Y eso es algo realmente alarmante. Totalmente, totalmente es así. Prácticamente se ha duplicado la mortalidad dentro del hospital. Estos son datos de un registro, una iniciativa que se llama Stent Save a Life, o sea, un Stent, la gente más o menos sabe lo que es un Stent, es un implante dentro de una arteria para abrir esa arteria coronaria cuando se ha obstruido durante un infarto. Ese registro tiene datos del año pasado y de este año. Prácticamente se ha duplicado la mortalidad dentro del hospital porque la gente llega tarde, cuando está muy avanzado el ataque cardíaco o el infarto. ¿Cuál sería el consejo para dejarle a la gente que nos está mirando, que en casa en general tratamos en este programa de manera simple, explicar cuáles son las acciones que uno puede tomar como ciudadano en pos de su salud y la de su entorno? Desde la federación que presidís, que es la Federación Argentina de Cardiología y en conjunto con tantísimos profesionales que deben hablar todos los días. ¿Cuál sería ese mensaje que considerás es fundamental que la población tenga presente, muy presente hoy? Yo creo, bueno, este año se está usando el lema usar tu corazón para hacer un entorno más saludable, usar tu corazón para construir un entorno mejor, etc. Pero vamos al consejo práctico que debería ser que todas las personas sean conscientes de tratar de alimentarse mejor, más saludablemente. Si fuman, dejar de fumar y controlarse la presión arterial, el colesterol sanguíneo y sobre todo el azúcar en sangre, o sea, la glucemia. Y no quiero terminar esta nota sin dar datos de la Argentina que están en un programa que se llama Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Seguramente vos estás familiarizado porque esto es algo oficial y se realiza cada cinco años. La última encuesta de 2018 muestra una gran preponderancia de lo que llamamos factores cardiometabólicos que influyen en el riesgo cardíaco. Eso son la obesidad. Dos tercios de los argentinos o somos obesos o tenemos sobrepeso. Eso es un dato muy preocupante. Contundente, y contundente aparte. Es un hecho que es más que evidente, ¿no? Y tiene que ver con la mala alimentación, con el sedentarismo, con estos factores que hablábamos. De la mano de eso ha crecido la diabetes. Hoy entre 2 y 13% de la población adulta ha referido en esta encuesta a ser diabético. El colesterol elevado afecta a un tercio de la población adulta, la hipertensión, o sea, la presión arterial elevada a prácticamente un 45, 47% de la población adulta en Argentina. O sea, todos factores que contribuyen o que pueden poner en riesgo nuestra salud cardiovascular y hay que controlarlos, hay que modificarlos, porque son modificables. Exacto, bien lo decías, son factores de riesgo, factores de riesgo. Bien claro está puesto el título, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo más importante es que los podemos modificar. Que no es que llegaron y se quedaron, los podemos cambiar. Podemos tomar una decisión para que dejen de estar. Absolutamente. La edad también es un factor de riesgo, pero eso no lo podemos modificar. Todo lo demás sí. Por suerte en Argentina ha disminuido un poco el tabaqui, muy bien es disminuyendo. Pero lo otro es muy preocupante. El aumento de la obesidad es tremendo. Hace muchos años, el Día Mundial del Corazón se celebra desde el año 2000, o sea, esta es la edición 20. Bueno, para alertar sobre que prácticamente en la actualidad 20 millones de personas mueren de problemas cardiovasculares. Hay que entender que mucho de esto se puede prevenir y si no se puede prevenir, se puede retrasar. No es lo mismo tener un infarto a los 45 si uno fumó, tiene colesterol alto y es diabético que tenerlo a los 70. O sea, se puede retrasar y esto ya está demostrado. Pero a lo que vamos es que hace años atrás la obesidad era un problema de otros países. Nosotros dábamos clase a nuestros estudiantes siempre mostrando los problemas de obesidad de Estados Unidos o del norte de Europa. Hoy es un problema que tenemos en Argentina, que tenemos en América Latina, y que eso lleva de la mano trastornos, no solamente de aumento de azúcar en sangre, sino de grasa de la sangre. No solamente colesterol, triglicéridos, una combinación de factores que son muy malos para la salud. Con actividad física, como lo ha dicho muy bien, con una alimentación más sana, no necesariamente más cara, un poco más sana. Todos los días acá, Alberto, te cuento que nosotros semanalmente tratamos de hablar de la alimentación saludable, de desmitificar un poco esto también de que creemos que para comer sano tenemos que gastar más. Tenemos que hacer buenas elecciones, nada más, y buenas combinaciones. Así que en ese proceso estamos como sociedad, en reeducarnos, porque la reeducación alimentaria, como bien vos señalaba, tiene consecuencias muy importantes en la salud colectiva. Así que te agradecemos por tu tiempo, por tu información. Seguramente volveremos a conectarnos porque el corazón, como estamos entendiendo hoy más con vos, tiene que ver con la consecuencia de un montón de hechos y actitudes y decisiones que tomamos cada día, cada individuo. Así que muchísimas gracias, Alberto. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, y hablamos de la salud cardiológica, de nuestro corazón, que como decía este médico que es tan, tan reconocido, él es el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, una eminencia. Realmente se dedican todos sus días a estudiar cómo funciona el corazón del ser humano. Así que miren qué importante es poder escucharlo y entender una actividad física, comiendo mejor, podemos cuidarnos y evitar tantas consecuencias.